Qué bueno que nos hemos gozado en el Señor toda esta semana, hablando de un Dios que oye y de un Dios que nos salva. Para cerrar la semana siempre estamos escogiendo un Salmo, y hoy hemos elegido el Salmo 114. Usted ha escuchado hablar de la palabra parábola, la palabra metáfora, la palabra hipérbole. Son figuras literarias que usamos en los idiomas, y especialmente en la poesía, que nos dejan enseñanzas. Este Salmo está lleno de ello, y vamos a aprovechar este Salmo para hablar con ustedes sobre elementos que nos crean una imagen real de un Dios a través de comparaciones. Así que acompáñanos hoy en nuestro tema para estudiar y meditar. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Toda esta semana, estas grabaciones, me ha ayudado mi sobrino Daniel Ricardo Carreño, a quien agradecemos mucho que nos haya manejado la cámara. Términos, parábola, metáfora e hipérbola. ¿Qué es una parábola? Es una narración de un suceso que no es real, del cual sacamos unas enseñanzas. La parábola del buen pastor y compara al pastor con Dios. ¿Qué es una metáfora? Es trasladar de un sentido real a uno figurado. Miren que en el Salmo 114, 4, ahora encontramos una. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Los montes no saltan. Pero miren la comparación que está haciendo. Y nos lleva en esta metáfora a decir, es tan grande el poder de Dios que los montes y los collados saltan. Una hipérbole es una exageración para llamar la atención sobre la lectura. Versículo 5. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. El mar no huye. Pero está comparando la apertura del mar rojo con el paso de Israel y con Moisés como una exageración para que llenemos nuestra mente de estas maravillas. Miren, leamos el Salmo 114 para el día de hoy. Cuando se alió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. O montes, porque saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos. Bueno, aunque hay una descripción muy clara sobre la liberación del pueblo de Israel y el sustento con agua en el desierto. Este Salmo es hoy para nosotros. Toda esta semana hemos tratado el tema de que el Señor sí oye, que el Señor sí salva. El enemigo de Dios le está haciendo creer a la gente que Dios los abandonó. Porque estamos pasando una prueba y una lucha. Pero no es cierto. Hoy queremos que usted y yo tengamos la certeza de que en los Salmos encontramos un Dios amplio, protector y guardador. Que nunca tengamos la duda de que Él está a su lado y a mi lado y que nos va a cuidar. Y que en medio de la prueba y en medio del valle de las sombras de la muerte, Él es nuestra compañía. Oremos, gracias oh Señor por estos temas y ayúdanos a interiorizar la enseñanza de los Salmos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no olvide pedir hoy la píldora de los viernes, que es un mensaje antes de comenzar el sábado aquí en este teléfono. Y le seguimos anunciando el próximo lanzamiento de una nueva plataforma en donde estaré acompañándoles con diversos temas que sean de necesidad y de crecimiento. Así que esperen más noticias adelante. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.